Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, como ya escuchamos todos los años, este es el tiempo de adviento, de espera, espera, de alguien. El adviento es esperar a alguien que venga a visitarnos, pero especialmente nosotros los creyentes esperamos a nuestro Salvador y cada año escuchamos que hay que prepararse para el nacimiento del Señor. Yo digo que además de aquello, la preparación que solemos hacer cada año, pues tiene que ver con una preparación espiritual. Y es espiritual porque San Pablo también nos explica y el Señor Jesucristo en el Evangelista de San Juan, encontramos que Él dice que Dios es Espíritu. Y nosotros somos carne y somos Espíritu. Obviamente que el Señor viene a encontrarse con todo nuestro ser, pero el que experimenta el encuentro es el Espíritu. Y Jesús le dice a la samaritana que los verdaderos adoradores lo iban a adorar en Espíritu y en verdad. En esta primera lectura de hoy, hermosa, habla, entre otras cosas, dice, Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Hay un texto del Evangelio de San Mateo, en el versículo capítulo 10, mejor dicho, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46, dice que había un ciego que estaba al borde del camino. Los primeros que seguían a Jesucristo, a ellos se les decía que estaban en el camino, porque Jesús es el camino. Entendamos que si Jesús es el camino, el que está al borde del camino, ¿cómo está? Ciego. Y ese ciego, según la palabra, estaba pidiendo limosna. Cuando el Señor sana, le devuelve la vista y dice la palabra que lo siguió por el camino. Entonces, la preparación al nacimiento espiritual del Señor tiene que ver, sobre todo, en que estemos y le sigamos por el camino. Y en el camino, los que hemos transitado por camino sabemos que conseguimos de todo. Que si una subida, que si una bajadita, un poco plano, nos cansamos, vemos cosas bonitas, cosas no tan bonitas, ese es el camino. Es decir, que la vida cristiana es el seguimiento de Cristo por él, por el camino. Fíjense que la tiniebla significa no conocer el camino. El Señor va a decir también, en el Evangelio de San Mateo, dice, no es el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad. Y la voluntad se cumple cuando vamos por él, por el camino. Porque Jesús va a decir en su palabra, dice, yo soy la luz del mundo, quien me sigue no camina en tinieblas. Entonces, el mundo viene como a simbolizar un poco el desconocimiento de Jesucristo, del camino y de la verdad. Y si yo desconozco lo que él dejó para que yo lo asumiera, ciertamente estoy en tiniebla. Porque la tiniebla no permite ver esa verdad que es salvadora y liberadora. Ahora, Jesucristo cuando viene y viene a cumplir una misión, pero esa misión tiene que ver sobre todo con darse a conocer. ¿Ok? Comencé diciendo que la experiencia con él es espiritual y que la razón humana, también hay que decirlo, para que comprenda el misterio de la salvación, tiene que ser iluminada por la fe. Fíjense que encontramos nosotros en la palabra, que nuestra inteligencia tiene que ser iluminada por Jesucristo para comprender el misterio. Y también es una gracia para poder prepararnos. ¿Qué es lo que Dios permite? Pues que le descubra a él como un Dios de misericordia y que me descubra yo como una persona que necesita de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 16. La gente que vivía en tinieblas ha visto una luz muy grande. Entonces, tinieblas es estar al borde del camino, porque eso es el camino. Y dice, una luz ha brillado para que los que viven en lugares de sombra, para aquellos que viven en lugares de sombra. No conocer el camino, no conocer la verdad de Jesucristo, no tener experiencia con Dios, significa estar al borde del camino y por tanto en la oscuridad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que este mundo necesita? Ya vino el Señor. Y dice la palabra que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dice textualmente, vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Las tinieblas a la luz. La liberación que él trae es una liberación interna. Inicia en el interior de la persona. Cuando ilumina la mente de esa persona, su vida cambia radicalmente. A ver, nos encontramos, por ejemplo, Saqueo. Se encuentra con Jesucristo y su vida es transformada totalmente. Saulo va por el camino a Damasco, se encuentra con Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo lo encuentra él y su vida es ¿qué? Es transformada. ¿Quién viene a transformar la vida de las personas? Los conceptos, las actitudes, el encuentro con él. Yo digo a veces, no con las cosas de él, sino encontrarse con él. Una cosa es que nos gusten las cosas de él. Por ejemplo, ustedes saben que cuando él multiplicó los panes y le dio comida, al día siguiente lo siguió mucha gente. Más quizás todavía. Y él le dice claramente, ustedes me siguen no por los signos, sino porque le dicen ¿qué? De comer. ¿Ok? Entonces, él no quiere solamente que le sigamos por signos, sino por fe y una fe liberadora. Ahora, ¿cuándo nosotros descubrimos que la vida tiene sentido y que todo tiene sentido? En Jesucristo. Porque él dice la palabra que hace nuevas todas las cosas. En primer lugar, en el Evangelio hemos dicho que el Señor, dijimos, el Señor es mi luz y mi... Ajá, cuando me encuentro con Cristo, que es la luz, yo dejo de estar al borde del camino y comienzo a seguirlo por el camino. Si yo no sigo por el camino, significa que yo asumo su palabra, lo que él dejó para que yo lo ponga en práctica. Eso significa que si yo sigo ese camino y yo lucho por mantenerme en ese camino, amén de las dificultades, yo voy camino a la salvación. ¿Qué dice Jesús? Nadie va al Padre si no es por mí. Todo tiene que ser cristocéntrico. Entonces, de esa manera, comprendiendo el proyecto de salvación, yo comienzo a darme cuenta que tengo que prepararme para que él nazca en mi corazón. Para nosotros los católicos, lo primero que el Espíritu Santo, yo por experiencia y lo que he leído, descubrí esto. Primero, por experiencia, luego en el texto, ¿quién nos convence a nosotros de que necesitamos conversión? El Espíritu Santo, que convence a la persona. No hay nadie que nos convenza de la necesidad de la conversión. Otra cosa, ¿quién nos convence de la necesidad de acercarnos con humildad al sacramento de la confesión? Nos están diciendo hoy día que uno se puede confesar directamente con Dios. Pero no lo enseñan ni la palabra ni el catecismo de la Iglesia Católica. Hay un testimonio, yo lo he sugerido mucho, de una joven española, no creía en Dios, practicaba de todo, yoga y todas esas cosas que practican, para sentirse medio bien. Odiaba a la madre Teresa de Calcuta. En una ocasión va a un pueblo, a una ciudad de la India que se llama Camandul, y se encuentra con las hermanas de la caridad. Y una hermana le dice, mañana debe estar a tal hora en tal sitio. A una mujer que odiaba a la madre Teresa de Calcuta, porque decía que ella lo que prolongaba era el sufrimiento del ser humano, porque ella cuidaba de los enfermos hasta su último momento, ¿no? Sorpresa que entra a la capilla, dice una capilla improvisada, donde estaban las hermanas, va a hacer la Santa Misa, va a haber celebración. Ella no quiere estar en la misa porque no cree en eso. Sin embargo, por curiosidad entra y se pone como expectante. Y llega un momento en que ella dice que el encuentro con Jesucristo duró más o menos tres segundos. Y ahora ella es una convertida católica, que da testimonio de Cristo vivo, que transforma y que libera. Pero una de las cosas de que se convenció fue de la necesidad de confesarse. De la necesidad de reconocer el pecado. Porque no se trata de que Dios nos apunta así como con un lápiz todo lo que hacemos. Es la necesidad de reconocer cuando fallamos. Porque la misericordia de Dios, y si vamos a prepararnos en este adviento, es reconocer delante de Él que he fallado, que yo he fallado, que hemos fallado. Entonces reconozco que soy pecador. Automáticamente el Espíritu Santo, como a ella, convence a la persona que necesita limpiar su alma. Y la misericordia de Dios se da a través de la sacramento de la reconciliación. Entonces, cuando se está en tinieblas, porque se está al borde del camino, y la ceguera más tremenda de la ceguera espiritual, pues se ha necesitado la luz del Espíritu Santo para ver claramente qué es lo que yo debo hacer. Porque aquí no se trata de prepararme según, digan por ahí, personas. Sino de prepararme según Jesucristo. Y la primera cosa que Él nos ayuda a tomar conciencia es que sin Él estamos ciegos. Y ningún ciego puede caminar de manera exacta al objetivo. Necesita luz. ¿Por qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ayuda a descubrir lo que es de Él, de aquello que no es de Él. ¿Cómo me preparo en este tiempo de adviento al nacimiento espiritual? Bueno, sabiendo que hay cosas que hay en mí que no son de Él. Y que Él necesita que yo saque de mi corazón aquello para que Él pueda estar en mí. O sea, vaciarme de lo que no es de Él, para que Él me llene de su Santo Espíritu y de su presencia. Entonces, la ceguera más tremenda es pensar que yo no necesito conversión, que yo estoy muy bien como estoy, porque ahora nos están diciendo que como la persona es buena, es buena la persona, es muy buena gente la persona. Yo he dicho muchas veces que una cosa es ser bueno y otra cosa es ser creyente. Jesús nos dice, el que sea bueno se salvará, dice el que crea. Y por supuesto que el que cree tiene que ser buena persona. Obre de misericordia y demás. Pero ceñido a la palabra de Dios. Lo que yo quiero dejar hoy como reflexión es que revisemos si estamos al borde del camino o lo estamos siguiendo por el camino. Porque Él, insisto, lo que Él pide es que le sigamos por el camino. Que asumamos lo que Él dejó en su palabra. Y nosotros los católicos tenemos otra ventaja. Que tenemos la doctrina sana y segura. Y en el catecismo de la iglesia católica podemos encontrar todo aquello que Cristo dejó en su iglesia y que la iglesia a lo largo de los siglos ha venido recopilando para que comprendamos este misterio de salvación. Porque es un misterio. Hace tiempo leí un libro titulado La Puerta Angosta. Y el libro dice, entre otras cosas, el autor, que el enemigo número uno de Dios es la inteligencia humana. Porque con la inteligencia le decimos no a la confesión, no al matrimonio, no y no y no. Ustedes recuerdan que cuando alguien le pregunta, ¿Usted por qué no va a la Eucaristía? Dice, porque yo creo que... Ah, usted cree. Ah, porque yo siento... Entonces, el tema es ese. Además, dice otra frase, ¿no? La inteligencia humana normalmente dice no a la verdad de Jesucristo. Pero aparte dice algo, dice otras frases que me gustaron mucho. Son muy discientes. Dice, la negación de... No, la afirmación del yo. Ustedes no se dan cuenta que hoy dicen yo, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Bueno, es para decir que podemos lograr lo que sea sin la gracia de Dios. La afirmación del yo, dice en el libro, es la negación de Dios. Porque lo que busca la nueva era, y lo que busca la masonería, es que yo logre mis objetivos sin Cristo Jesús. Que es lo otro que están tratando de que no hablemos de Cristo Jesús el Salvador, sino que hablemos de qué? De Dios. Está bien, de Dios. Pero para nosotros es Cristo Jesús el que vino a salvarnos. Por eso nos preparamos. Porque Dios, ajá, Dios. Está bien, Dios. No, Cristo. Entonces, en ese orden de ideas, Cristo viene a traernos la paz en el corazón. Otra cosa que uno descubre en la palabra. Él dice, la paz que yo doy no es como la que da el mundo. ¿Cómo consiguió esa joven que era enfermera o es enfermera la paz en el corazón? Cuando se encontró con Jesucristo. Cuando él habla, porque si hay algo importante que Jesucristo hace, es que él hace nuevas todas las cosas. Porque la paz que él trae, que es lo que él vino a traer, una paz, pero que tiene que ver con un encuentro con Jesucristo. Porque, a ver, si Jesucristo está en el corazón de la persona, no importa las dificultades, la persona no pierde la paz. Si Cristo no está en el corazón, si el Espíritu Santo no nos llena plenamente, entonces decimos, falta algo. Y cualquier circunstancia nos puede poner mal. Y hoy día, que estamos con tantas dificultades y pruebas, lo que más nosotros necesitamos es preparar nuestro corazón para que él venga y nos llene de su paz. Eso es muy importante. Nos llene de paz, nos llene de esperanza, que no perdamos la ilusión de una Venezuela diferente, de una familia nueva. Que nuestros seres queridos que están fuera del país, por las circunstancias que todos sabemos, pues que puedan hacer su vida donde estén, tomados de la mano del Señor. Pero que puedan regresar y estar con nosotros, que es lo que muchos anhelamos. Pero sin nunca perder la esperanza. Ese es el Cristo que esperamos. Ese es el Cristo que viene. El Cristo que quiere transformar la vida del ser humano. Pero hay algo interesante que él le dice a los ciegos. Le dice, ¿creen que puedo hacerlo? ¿Ellos qué dijeron? Que sí. Y Jesús les dice esto, que se hagan ustedes conforme a su fe. Entonces, la apertura de nuestro corazón a la experiencia de Dios es muy necesaria para que él venga a hacer el trabajo que él va a hacer. Primero, darnos la luz espiritual y con esa luz comprender cuál es la verdad que él dejó en su iglesia. Y que esa verdad que está en su iglesia, sólo en su iglesia, sólo en su iglesia, está todo lo necesario para obtener la salvación del alma. Es decir, esa luz me ayuda a comprender y el catecismo, queridos hermanos, de la iglesia católica, hay un numeral que dice, fíjense lo que dice el catecismo. Todo bautizado tiene la obligación moral de conocer la verdad sobre todo lo que se refiere a Dios y su religión. Porque de eso se trata, yo me preparo conscientemente al nacimiento de Jesús cuando yo comprenda el misterio de salvación. Cuando yo conozca la doctrina de la iglesia, cuando yo piense en esa necesidad de ver a nivel espiritual cómo se da ese proyecto de salvación en mí. Fíjense que primero es como individual, obviamente, y luego se puede extender a la familia. ¿Qué es lo que hoy necesita Venezuela sobre todo? Pues que nos abramos a la experiencia de Dios. Porque esa experiencia nos va a permitir no guardar rencilla ni rencor, porque eso va a frenar la acción de Dios en nosotros. Tiene que ser un corazón dispuesto, que se deje liberar, que permita que Dios lo sane y de esa manera entonces Él sí nace en nosotros. Pero no solamente es que nazca simbólicamente, sino que vaya creciendo. Él debe crecer en cada ser humano para que esa persona, como San Pablo lo afirma, pueda tener los sentimientos de Cristo. Ajá, perdonar. ¿Qué es lo que más nos está costando? Perdonar. Y se guardan cositas que no son buenas, sentimientos negativos hacia personas y todo aquello no permite que Él nazca. Entonces, la preparación más importante es en el corazón de nosotros, reconocernos necesitados de esa luz, igual que los ciegos, para que Él venga a darnos la luz del Espíritu Santo y veamos claramente el camino que nos lleva a la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los hijos y por los hijos. Amén. Gracias.